Ahora, en este casino no permiten animales, así que busquen a alguien con disfraz ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ese señor es la peculia, pero de poco fundido! ¡Alguien le pellizcó la cara! No es una señora, es el rey de Versalles, y ese no es el rey de Versalles ¡Seguro son los simios! Y los simios son como uno, y donde hay un cuero y fuego Y con fuego me refiero a los pingüinos ¡Ay! ¡Gana de nuevo! ¡Yo digo que hay que seguir!